La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto este momento con el ingeniero Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino, para hablar sobre esta paralización y las amenazas de movilizaciones y juicios políticos que se impulsan en contra del gobierno nacional. Ingeniero Intriago, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a las órdenes. Gracias, buenas tardes. Ustedes han dicho que han agotado varias instancias de diálogo con el gobierno y que han encontrado las puertas cerradas. ¿Cuáles son las demandas que tienen ustedes? Bueno, yo creo que primero hay que recordar todo lo que el movimiento campesino ha hecho por este país los últimos dos años y que el gobierno nacional lo conocía bien, que a pesar de que ellos no han actuado ni este gobierno ni el anterior, en la crisis que tenemos, nosotros nos hemos puesto al frente de los problemas más críticos que tiene el país. Primero, yo quiero aclarar eso porque nuestra organización ha sido responsable en poder enfrentar los problemas como la entrega de alimentos en medio, en media crisis del COVID en el 2020, entre otras cosas. A pesar de eso, y de nuestra insistencia con este gobierno del señor Lazo, de conversar y poder direccionar la política pública a favor de las familias campesinas, hemos encontrado las puertas completamente cerradas. No existe ninguna puerta abierta para el diálogo, a pesar de que hemos conversado en algún momento con todos los ministros, que le hemos puesto sobre la mesa las dificultades que tenemos, pero que han cerrado completamente las puertas. Creo que el idioma que están entendiendo los ministros es solamente el idioma de la movilización y la paralización. Cuando existe la crisis de movilización y paralización, abre la puerta para conversar. Apenas se termina la crisis, las puertas están completamente cerradas y vuelven a ser las mismas prácticas absurdas de la función pública que no ayudan ni no aportan a los sectores como los nuestros. Parece innegable que el sector campesino está en crisis. ¿Cuáles son las principales demandas de ustedes para el sector campesino principalmente? Tenemos una dificultad en la conexión. A ver si nos podemos ubicar mejor, ingeniero Intriago. El sector campesino tiene una crisis de décadas. Decimos que empezamos por el sitio. Perdóneme. Ahí le escuchamos, ahí le escuchamos. Estábamos con un problema de conexión. Hola. Ahí le escuchamos. Sí, perdóneme. Entonces, el problema es el agro integral. Y se necesita gente con conocimiento y con compromiso para sacarlo adelante. Estamos hablando de problemas de suelo, de semillas, de agua, de una serie de problemas. Principalmente el problema de comercialización agropecuaria y de altos costos de los insumos agrícolas que tenemos en el país que derivan de un problema mundial. Pero el problema es integral. No para poner pañitos de agua tibia y distraer a los pequeños y medianos productores con un subsidio de la uria que no le llega a todo el mundo. No, de eso no se trata. Se trata de colocar una política pública. Parece que estamos con un problema en la conexión con el ingeniero Intriago. Vamos a retomar o intentar retomar quizá vía telefónica. Mantenemos una conversación con el ingeniero Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino, para hablar sobre estas advertencias de paralizaciones y juicios políticos que se impulsan en contra del gobierno. Se han mencionado al menos tres ministros de Estado contra los cuales plantean la idea de tener un juicio político por incumplimientos. Uno de ellos, el ministro Francisco Jiménez y de lo que nos ha mencionado hasta el momento, el ingeniero Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino, son algunos temas relacionados a la crisis del sector. Por ejemplo, en temas de suelo, en temas de semillas, en temas de agua y también principalmente en tema de la comercialización de los productos agrícolas. Estos son parte de los problemas por los que atraviesa este sector. Tenemos ya el contacto en este momento con el ingeniero Intriago. Nuevamente, ingeniero, nos estaba mencionando algunos de los problemas por los que atraviesa el sector campesino. Esta crisis que ha sido demandada frente al gobierno sin respuestas aparentemente. Sí, perdón, Fausto, me quedé, estoy con una señal un poco complicada. Pero aquí estoy de vuelta. Le escuchamos. Entonces, le decía que la crisis integral, egolística, o sea, el sector agropecuario ha sido abandonado por muchos años y que tiene que merecer respuestas integrales. No tenemos ministros a la altura de resolver esos problemas integrales. Peor con la sensibilidad de saber que es un sector sumamente importante, que es un sector que no solamente es un potencial económico para el país, porque además de comercializar internamente los productos exporta, sino que también es el que puede sostener la alimentación del Ecuador. Eso es importante que los ministros tengan sensibilidad para cuando lleguen al cargo, no crean que en el cargo es para enriquecer a sus amigotes, es para hacerlos, para transar con las empresas, para generar proyectos para sus amigos o sus compadres, para que sepan de que tienen una sensibilidad de resolver los problemas de la gente por este país, que en esta crisis que vivimos ya no se soporta más. Ustedes dicen que han agotado ya las instancias de diálogo, al menos los intentos por llegar hasta las autoridades de gobierno. ¿Se referían algunos ministros con quienes no han tenido respuesta y ustedes incluso plantean la probabilidad de un juicio político? Por supuesto, hemos estado también en el país de Concha, por ejemplo, que nosotros estamos en contra de las paralizaciones que caotizan al país, de las paralizaciones que son manipuladas por unos cuantos dirigentes. La gente sale legítimamente a ampliar su derecho a las calles, pero hay manipulación de algunos dirigentes que a ustedes les consta como medio de comunicación que nosotros nos hemos opuesto, nos hemos opuesto a estas prácticas que no permiten el acceso al alimento a las ciudades y nosotros hemos tenido que pasar alimentos, que no permiten el acceso de medicinas, de ambulancias, que no permiten trabajar ni hacer crecer la economía. Estamos en contra de eso. Por esa razón, hemos apelado al diálogo permanente con los diferentes ministros, con los que hemos tenido contacto directo para resolver y poner encima de la mesa los problemas que tienen que resolver. El asunto es que existe un tema importismo de los diferentes ministros con los sectores cuando no están movilizados. Es una lástima que ellos, el mensaje que ellos terminen dando a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, si no te movilizas, no te atiendo. Es una lástima que ese sea el mensaje, porque en un país civilizado, en un país inteligente y democrático, no debería ocurrir eso. Por eso nosotros, responsablemente, no hemos hecho un llamamiento al paro. No lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es un último intento de poder tranquilizar las cosas, de poder manejar el asunto de la vía democrática. Por eso apelamos a la Asamblea Nacional para el juicio político a estos tres ministros. Y ojalá, esto no llegue a mayores, ojalá la Asamblea tenga sensibilidad o que el presidente de la República tenga a bien cambiar a estos tres ministros y poner gente que realmente se preocupe por el paro. ¿Concretamente a qué ministro nos referimos, por favor? Ministro de Gobierno, Ministro de Agricultura y Ministro de Producción. Perfecto. Y hay algunas de las demandas, algunas de las preocupaciones que tienen desde el sector campesino, que tienen coincidencia con las demandas en su momento hechas por la CONAIE, y que son parte de los diálogos con el gobierno. ¿No se han involucrado ustedes en el diálogo para ser parte y hacer seguramente causa común en estas necesidades? A ver, el diálogo y las mesas técnicas que tiene es un tema exclusivamente de CONAIE y el gobierno nacional. Primero, no hemos sido invitados, no hemos participado, y no se han colocado nuestros temas fundamentales del sector campesino, del sector agropecuario. En ese sentido, no tenemos nada que hacer en esa mesa, ¿no? Pero es legítimo que una organización histórica, además por nosotros muy reconocida como la CONAIE, más no su dirigencia, es legítimo que esté trabajando en mesas de diálogo para poder resolver los problemas de su sector. Sin embargo, para nosotros ya no existen estas mesas temáticas, ya ellos tienen las propuestas sobre su mesa, y lo que tienen que hacer es resolver los problemas. Los problemas son conocidos por todos nosotros, y también conocemos la solución. Lo que tienen que hacer es escuchar, pero creo que no existe una voluntad política en este momento para poder escuchar a nuestros sectores. Detallemos algunas de las soluciones que ustedes han planteado. Por ejemplo, en el caso de los problemas que tienen con el uso de suelo, inclusive con el problema de agua, ¿cuáles son las soluciones que ustedes plantean y que hasta el momento no han tenido oídos por parte del Ejecutivo? O sea, hay muchos problemas de tierras, de agricultores que no pueden sembrar porque no tienen dónde sembrar, de agricultores que han perdido la tierra por medio de los juicios de Ban Ecuador. Hay muchos problemas de tierras. Hay problemas, por ejemplo, de acceso a la tierra para la gente que hace la soberanía alimentaria y que no tiene una posibilidad. Es más, es más, el Ministerio de Agricultura, en vez de fomentar la producción agropecuaria entregando tierra a los agricultores, está haciendo todo lo contrario, quitando tierra a los agricultores. Entonces, esto es inconcebible hasta constitucionalmente. En el tema del agua, el acceso al agua es fundamental para producir. Pero hay sectores completamente secos que solamente pueden producir una vez al año. Le estoy hablando de sectores de la provincia del Guaya, le estoy hablando de sectores como en la Sierra Ecuatoriana, en el Páramo. Tenemos sectores que no tienen una gota de agua para producir. ¿Cómo vamos a producir alimento para el país si no tenemos las mínimas condiciones para hacerlo? Pero más allá de eso, por ejemplo, el problema más grave. Si usted me dice, Richard, dame el problema más grave de todo, porque sabemos que son muchos los problemas. ¿Cuál resolvemos primero? Resuelva comercialización. Ustedes saben que una... Por ejemplo, un dato nomás, un dato así rápido. Ustedes saben que una papaya que venden en un mercado normal, en un dólar, dólar y medio, y en el supermercado, dos dólares y medio, tres dólares, a nosotros nos están pagando entre 10 y 10 centavos. Ustedes saben que el litro de leche nos lo pagan en menos de 30 centavos cuando ya procesado y con agua lo están vendiendo alrededor de un dólar y dólar veinte. O sea, es inconcebible la cantidad de riqueza que queda en manos de mayoristas porque no tenemos una política pública de comercialización que pueda garantizar el precio mínimo a los agricultores por su esfuerzo y por su trabajo. Pero seguramente, seguramente hay un, hay una cadena de intermediarios que están de alguna forma haciendo su trabajo. Eso han respondido muchas veces que se, que se ha cuestionado esta, esta cadena de intermediarios que termina encareciendo el precio de los productos por un lado y también termina imponiendo precios bajos a los productores. Por supuesto. Estamos hablando de cinco intermediarios en la cadena de comercialización. Pero no todos, no todos podemos echarle la culpa. Hay intermediarios que son los minoristas, por ejemplo, los de la tienda, los de los pequeños mercados, que son gente que también vive ese negocio. Son gente emprendedora que vive la comercialización de los productos, de las frutas. Pero hay grandes mayoritas acaparadores que se encuentran en los terminales de transferencia de víveres que son los que acaparan toda la producción del campo y son los que llevan la mayor cantidad de la riqueza. Pero esto lo conoce el Ministerio de Agricultura. Conoce que el precio del arroz, por ejemplo, el precio de sustentación no se respeta. Conoce que existen grandes piladoras que además afectan a las pequeñas piladoras porque acaparan todo el arroz de cosecha a un precio de gallina apestada. Conoce todo eso. Conoce que el sector gananero está padeciendo por bajo precio de la fruta cuando la exportación tiene muy buenos precios porque existen intermediarios y gente que tiene los cuerpos para la exportación que son los que explotan a los pequeños bananeros pequeños y medianos bananeros del país. Todos lo conocen. Pero ¿por qué lo conocen y se hacen de la vista gorda? ¿Y no le interesa a nuestro país para qué asumen una responsabilidad tan grande? Le pedimos un favor que se vayan a su casa. Ese es el sentido del juicio político. Váyanse a su casa. Váyanse a sus negocios privados. Váyanse a sus haciendas. Pero dejen tranquilo a nuestro país que nuestro país en esta crisis puede quebrar el sector agropecuario puede quebrar y la quiebra del sector agropecuario significa que no habrá alimento para las ciudades. ¿Y ustedes de alguna forma entonces están ya agotando las instancias de diálogo? Todo el tiempo. Todo el tiempo para nosotros el último camino es la movilización la paralización social y nunca tendremos eso lo hemos aprendido también con la madurez del tiempo en nuestra organización de forma responsable que nunca tentaremos contra las ciudades nunca tentaremos contra los barrios nunca tentaremos contra la gente pobre humilde de los sectores populares nunca tentaremos contra la gente que quiere movilizarse entonces estamos viendo otras estrategias de movilización otras estrategias de paralización que no afecten directamente a las personas pero que sí afecten al gobierno nacional porque aquí hay que pelear contra el gobierno nacional un gobierno que no da pie con bola en la política nacional no solo en la política agropecuaria en la política de seguridad pasa exactamente lo mismo que también nos afecta al campo y a la ciudad así que en este en este sentido vamos nosotros a tomar todas las medidas que sean necesarias sin afectar a los demás ciudadanos y más bien pidiendo el respaldo de todo el país para poder enfrentar este gobierno nefasto que no ha podido resolvernos el problema y una cosa importante y una cosa importante ahora estamos trabajando muy fuertemente en una relación campo-ciudad porque creemos firmemente que solamente la relación campo-ciudad que esa relación estrecha entre los ciudadanos y los campesinos va a lograr va a hacer que enfrentemos las crisis que están por venir ya declaradas por la ONU por la FAO por Naciones por todos los lados de instituciones mundiales podemos nosotros sin gobierno enfrentar la crisis si estamos completamente unidos ¿qué tipo de movilización o paralización podría generar una reacción por parte del gobierno y no un efecto en los ciudadanos? estamos trabajando en eso eso no se va a manifestar aún porque no tenemos ni fecha para eso porque ese es un paso que no vamos a dar hasta agotar la última instancia que tenemos del juicio político así que hemos enviado a los compañeros en todas las provincias a generar sus asambleas provinciales a discutir sobre un posible proceso de movilización en pocas semanas o meses por si no tenemos nosotros una apertura democrática al camino que estamos eligiendo para obviamente tranquilizar al país y no tener que llegar a mayores ojalá ojalá la asamblea nacional ojalá el ejecutivo tenga la sensibilidad de resolver el problema antes de que sea demasiado tarde ¿han revisado algún mecanismo para poder involucrarse en los diálogos con la CONAIE tener algún tipo de representación dentro de este proceso de diálogo? ¿saben qué es lo que nosotros pensamos? ¿o no les interesa? los diálogos de la CONAIE son un saludo a la bandera es un saludo a la bandera que se está utilizando por los dirigentes de la CONAIE para otros fines que no son el bienestar de la sociedad ni siquiera de su propio gremio así que más bien con todo ese respeto que le tenemos a la CONAIE a dirigentes territoriales a la gente que muchas veces son compañeros entrañables nuestros nosotros creemos que esa no es la vía no es el camino que esa es una acción de este gobierno nacional y que son otros los caminos que debemos tomar ¿ustedes van por otro carril? sí por supuesto que sí perfecto ingeniero Intrago le agradecemos por estar con nosotros estaremos pendientes también de los anuncios por parte del movimiento nacional campesino y también obviamente las respuestas por parte del gobierno muchísimas gracias a usted por la entrevista con todo gusto cada vez que me inviten que estaré aquí muchas bendiciones estaremos pendientes gracias ha sido el ingeniero Richard Intriago presidente del movimiento nacional campesino hablando sobre las posibles movilizaciones y paralizaciones que han dicho serán con el propósito de generar reacción por parte del gobierno a quienes reclaman reclaman precisamente al al a la función ejecutiva sobre medidas urgentes para paliar la crisis del sector campesino esto es Notimundo Estelar siempre bien informados vamos a ver